Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio que más da Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor, una deidad Que sea como tenga, que sea, que sea No voy a comprender, que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Seguramente hay un mal día de llorar Cuando terminen tus febriles ansias rocas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea como tenga, que sea, que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud Y acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea como lo que sea Que sea como lo que sea Gracias por ver el video.